Otra, pues espérame Espera, ven, espérame conmigo Chiquitita, sí, es un... unos cincuenta y seis Promedio México Dos y medio Treinta y cuatro Preparito Ciento veinte Ni que fuera tan fácil, ¿no? Y ustedes no saben Aparte de las tachas que se metió, ¿no? Aparte Bueno, para todos ustedes De verdad, muy agradecida Ay, grandes amigos Grandes y grandes amigos Y arriba todos nuestros grandes patrocinadores No hay ni uno, no hay ni uno Patrocinadores ¡Invitados! ¡Arriba Santa Lucía! Que deberían hacer esto más seguido, ¿eh? Francamente Yo también digo De plano ¿Dónde anda mi pegue? Fíjense Se distraen Mi estafa agarra y se distrae Se pone a aplaudir Yeah, yeah ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que ir y tocar Muchachos, el grito ¿Y esto es México? ¿Y a dónde está mi tequila? Nadie sabe Nadie sabe ¿Vale la que sigue? Por favor Canción Canción Ay, qué lindo ¿Y alguien solicita un tequila? Cerveza Salud ¿Y qué? ¡Ay, viene el tequila! ¡Ay, viene el tequila! No lo puedo creer ¡Vacía! No, 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 no Una caja ¿Y qué de repente era eso? Canción Dedicada Para las mujeres de ¿Qué puedo decir? De De Camac Desde Ni dolor No, ni adoro No, esto es para mujeres Empoderadas Para mujeres Chingonas Algo así como Lupita de Aro Algo así Algo así Lupita, por favor No me la salse a la mano Que se sienta ¿Dónde anda? Mírense No, se entra ahí No, mire cómo se está Están cotorreando ahí adentro Vámonos ya ¿Aló? ¿Ya está maestro? Usted me dice No se tardan Caramba Era Era con agüita Es Cállate Sí, aléjate de aquí Fondo, fondo Fondo Para todos ustedes Gracias por estar aquí Salud Hoy 6 de septiembre Salud Gracias Santa Lucía Gracias Reyes de América Gracias México Y gracias público Bendito Abre Ya no pienso mantener Este cariño Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placer Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy De donde a mi lado Si lo mejor Si lo mejor de ti Lo mejor de tu vida Se te escapa Pero quien te entiende Y tú te comprendes Y sabes que hacer Quiere que la mujer Que te prometan su hombre Por algo al ser Suiza 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 A garrito de vida Pero una mujer Pero una mujer como yo A ver niñas Y esas son las mujeres Que hermosas Y entoleradas de México Gracias amigas Gracias apoyo Gracias mujer Si me pregunto A ver si me sale Tú hazme las señales Me sale uno y me sale Ya no fijas A tus hijos del cariño Porque sé que no te duele Si hasta disfrutas De hacerlo Es un deje de dura A mi me dolió tenerlos Y hasta tengo Quien los cuide Pero quien te entiende Y tú te comprendes Y sabes que hacer Si es que la mujer Se someta a tu hombre Por algo al ser Y te da la respuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como Dios No te merece Y esto es México Te quedó grande La yegua Hágalo bien chingada Pero bien Te quedó grande La yegua Le está quedando cortito Y a mi Y a mi Y a mi Me faltó Hágalo bien chingada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!